Hola, ¿cómo están? Desde la Plaza de Armas de La Serena iniciamos nuestro noticiero municipal ubicados en la Feria de Emprendedores con Discapacidad y Cuidadores. Esta es una actividad que está inserta dentro del mes de aniversario de nuestra comuna y estará a disposición del público, por supuesto, hasta el 16 de agosto. Vamos a conocer de inmediato los detalles y los productos que tienen a disposición en la siguiente nota y también otras informaciones que tenemos preparadas esta semana para ustedes. Desde este fin de semana comenzó a funcionar la Feria Laboral de Emprendedores con Discapacidad y Cuidadoras, décima versión del evento que reúne expositoras y expositores de la comuna de La Serena, quienes ofrecen al público sus productos hechos artesanalmente. Hoy día podemos ver cómo de repente la mal llamada discapacidad se convierte en una capacidad totalmente diferente, donde ellos se convierten en emprendedores, donde muestran sus manualidades, donde está la creatividad, donde ellos muestran de lo que son capaces. Creo que es una de las cosas lindas que uno puede ver. La actividad pretende fomentar y visibilizar la capacidad de emprendimiento y creatividad de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, favoreciendo el contacto directo con clientes, creando mayor oportunidad de ventas de los productos que elaboran. Queremos que la gente nos apoye, nos cuide también, porque esta sociedad es muy personalista, entonces ojalá que las personas con discapacidad seamos un poquitito más consideradas. A nosotros, con nuestras manitos y todo, nos cuesta hacer las cosas. Hay algunos que apenas las hacen, pero las hacen con harto cariño y con harto amor. Por eso esperamos que nos vengan a visitar. Tenemos telares, tejidos, este es el emporio de la discapacidad. Aquí hay un grupo de personas que tienen varias cosas en este estampo. Hay personas que tejen zapatitos para bebé, para grande, hacen chocolatería, telares, macramé, un fin de productos que todo echa mal. La feria cuenta con más de 30 emprendedores, opositores, y funcionará hasta el 16 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En plena Plaza de Armas se realizó una nueva versión de la gala de Tunas de la Serena, evento organizado por el municipio que celebró 30 años con una gran puesta en escena, donde se presentaron la Tuna San Bartolomé, la Tuna Femenina Aza Ares y los antiguos Tunos de América, actividad que también fue transmitida a través de redes sociales para todo el mundo. Estamos muy contentos de retomar este evento después de dos años. El año pasado lo hicimos, pero en forma online. La presentación fue muy esperada por los fieles asistentes, quienes se deleitaron con las interpretaciones clásicas y cantaron cada una de las canciones. Importante esto porque son actividades que nos llevan a la familia a disfrutar un momento agradable en estos tiempos tan difíciles que hemos estado pasando y en ocasiones. Estaba esperando yo este momento justamente. Muy bueno, música para que las nuevas generaciones conozcan esta música que es bien bonita. Es gratuito y es súper bonito. La verdad es súper bueno que se retomen los espectáculos públicos ahora para salir un poquito del encierro. Y aquí disfrutando en familia subimos de esta gala y bueno, vinimos a ver y a disfrutar un ratito. De esta manera se realizó una nueva y exitosa gala de Tunas, actividad que forma parte de las actividades por aniversario 478 de La Serena. El resto de las actividades que se realizarán todo el mes se encuentran en la web aniversario.laserena.cl y en las redes sociales del municipio. ¿Qué tal? Soy Javier. Yo soy Silvia. Ambos funcionarios del segundo juzgado de policía local de La Serena y estamos acá para resolver las dudas más frecuentes de los usuarios. Los juzgados de policía local son tribunales especiales establecidos por la ley para administrar justicia al tenor de la ley 15.231 orgánica de policía local. La 18.287 que es sobre procedimiento de policía local. Entre las materias más importantes destacamos las siguientes. La infracción a la ley de tránsito regida por la ley 18.290 que lleva consigo la investigación de todos los accidentes de tránsito. La ley de condominios, la ley electoral, la ley de alcoholes y la ley de vigilantes privados. Y también todas las ordenanzas municipales, locales que rigen a nuestra comuna. La comuna de La Serena tiene dos juzgados de policía local. El primero, que está en calle Los Carreras, número 211. Nosotros, el segundo juzgado de policía local, estamos en Los Carreras, número 569, entre las calles Cordobés y Eduardo de la Barra. Nuestro horario de funcionamiento es de 8.30 a 13 horas, de lunes a viernes. Y nuestro turno es semanal, de lunes a domingo. A propósito, Javier, ¿podemos pagar los partes con descuento? Sí, se pueden pagar los partes con descuento tratándose de infracciones a la ley del tránsito, calificados como leves, menos graves o graves, con el 25% de descuento de decursado al parte. Javier, ¿cuántos días corresponde a ese plazo? Dentro de los cinco días hábiles. Señora Silvia, ¿qué es un exhorto? Los exhortos son comunicaciones que ocurren entre los diversos juzgados de policía local de nuestro país. A ellos pueden asistir los usuarios solicitando si les pueda remitir sus infracciones al juzgado de policía local de la comuna donde reside. De esa forma, el usuario se entera del valor de la multa que impuso el juzgado de policía local en donde le ocurrió su infracción. A modo de ejemplo, si yo soy una persona de la ciudad de La Serena, viajo a Viña del Mar, me cursa una infracción, debo concurrir al juzgado de policía local de mi comuna, en este caso, si estamos de turno, el segundo juzgado de policía local, debiendo traer su boleta de citación, fotocopia de su carnet de identidad, un certificado o algún documento que acredite su residencia. Como juzgado, nosotros le entregamos un permiso provisorio, si así correspondiera, y cuando llegue la información del tribunal exhortado, nosotros le comunicamos, notificamos y hacíamos efectivo el valor de la multa. Javier, ¿es posible tramitar vía electrónica las infracciones al tránsito o materia relacionada con los juzgados de policía local? No, actualmente los juzgados de policía local no cuentan con tramitación electrónica. Todas las diligencias deben hacerse personalmente en el tribunal. Sin embargo, hoy por hoy, y en virtud de la ley 21.241, las personas pueden pedir que ciertas resoluciones les sean notificadas a sus correos electrónicos. Ahora, ¿por qué cierto tipo de partes pueden remitirse al registro de multas impagas? Efectivamente, se remiten al registro de multas no pagadas los partes empadronados que no fueron pagados en tiempo. Ocurrido aquello, el secretario del tribunal los remite y estos deben ser pagados cuando ocurre el proceso de permisos de circulación. No puede renovar permiso de circulación, en tanto, no pague el parte que tiene pendiente en ese registro. Finalmente, debemos hacer presente que todas las consultas deben ser de manera presencial en nuestras oficinas, calle Los Carreras 569, de 8.30 a 13 horas, de lunes a viernes, o bien consultas al teléfono 512-20-6661 o 20-6664 y especialmente después de las 15 horas, porque durante la mañana tenemos atención de público. Hasta pronto. Hasta pronto. Como un día histórico fue calificada la declaratoria en forma oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente del primer humedal de la Comuna de la Serena denominado Humedal Río Elqui Alto Balzol y Desembocadura y que se extiende por 492 hectáreas. El hito fue destacado en una simbólica ceremonia efectuada en la explanada del Faro Monumental de la capital regional donde se presentó el cuento, la orquesta del humedal, material educativo del SEASA y el proyecto GIF Humedales Costeros Piloto Río Elqui. Se trató de un viaje colorido y lleno de sonidos por la red de humedales de la región de Coquimbo. Las autoridades y ambientalistas coincidieron que se trata del primer paso concreto de cuidado del entorno y que en el futuro se debe materializar con otras zonas. Tremendamente importante, o sea, la verdad que se luchó mucho por esto. Hubo muchas voces que se levantaron y la verdad que hoy día esto se corona con éxito. Es el primer humedal urbano de importancia que tenemos en la región y eso es un hito porque de aquí en adelante ya podemos ir pensando en muchas más posibilidades de tener más humedales urbanos. Creo que hay que proteger el medio ambiente. O sea, pasar de las palabras a los hechos y eso yo creo que hoy día tiene un tremendo valor. Esto es un sueño para todos quienes disfrutan y han trabajado por cuidar el humedal. La verdad es que detrás de esto hay un esfuerzo que si bien es técnico de parte del Ministerio, hay un esfuerzo que es ciudadano, que es de los vecinos. Quienes fueron los primeros a levantar las banderas de alerta, las luces amarillas y rojas cuando existían proyectos que se pretendían instalar dentro del perímetro del humedal. Por tanto, un mérito colectivo. Esta declaratoria es tremendamente importante porque por fin tenemos una figura oficial que protege el humedal. Esto es un tremendo refuerzo para las organizaciones que llevamos muchos años trabajando en el humedal. El Redavis lleva alrededor de 10 años organizando salidas de observación y conservación. Entonces, tener este apoyo es muy importante porque ya no estamos solos y ya tenemos un pie legal para firmarnos. De la misma manera, se coincidió que el logro se transforma en una nueva muestra que cuando los vecinos, el gobierno y el municipio se coordinan y trabajan juntos, se pueden alcanzar logros potentes. Adrenalina, talento y acrobacias se mezclaron en el Parque Espejo del Sol con el campeonato BMX de la Serena, enmarcado en las actividades por el mes aniversario que congregó a niñas, niños y jóvenes de la Serena y de diversos puntos del país, quienes demostraron su destreza y pirotas arriba de la bicicleta. La idea nace de poder dar el espacio a los jóvenes rider en cuanto a la disciplina del BMX. La convocatoria ha sido increíble. La verdad es que contamos con amigos desde Concepción, Copiapó, Andacoyo. Así que tomó una envergadura ya nacional. Así que estamos bien felices con los jóvenes que han asistido a este campeonato de BMX. Fueron en total cinco categorías a modo competencia. Se habilitó una pista Earth Jump para la práctica y también contó con la participación de Sebastián Erazo, seleccionado nacional de la modalidad WSMX de Skateboarding adaptado y la presentación del Beatboxer Sidro. Los niños son los que más disfrutan y yo también. Mi corazón late más fuerte cada vez que se tiran acá a entrenar a la pista, pero ellos lo disfrutan. Está súper bueno el campeonato, acá la pista es genial. Aprovechar la oportunidad que nos está entregando la Municipalidad de La Serena para poder competir y igual que se muestre un poco más lo que es este deporte, ya que es un deporte que no se demuestra mucho y aprovechar estas oportunidades. En la categoría femenina ganaron la competencia Antonella Pastene y Francisco Olmedo. En profesional el ganador fue Martín Cuevas. En iniciante el oro fue para Bruno Rojas. Mientras que en categoría experto el primer lugar fue para Bastián Salinas. Con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo se dio el vamos oficial a las obras del Parque Urbano Cerro Grande, obra que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos y que pretende darle una nueva vida al concurrido sector. O sea, muy contento de ver este proyecto, ver todas las riquezas y potencialidades que tiene porque permite, como decía, desarrollo en salud, permite también mirar otras realidades y esto es producto de una historia, por lo que me he informado. Esto se ha usado, esto no surge solamente de una creación de un profesional, esto es porque se ha usado y especialmente porque había un grupo de jóvenes aquí nos contaban que lo usaba permanentemente y lo cuidaba además y tenía la idea de hacer algo de este tipo. Yo creo que ha sido muy importante que esto se recogiera por el municipio y por distintas personas del mismo, profesionales. Y bueno, tenemos que estar orgullosos de la creatividad de los jóvenes que lo vio quizás mucho antes y lo practicó. Yo estoy muy contento de ver que el Ministerio de la Vivienda está apoyando, está trabajando en este tipo de proyectos, que no es solo vivienda, sino que también desarrollo urbano, o sea, donde se vive, donde se habita, donde se construye mejor calidad de la convivencia. No me queda más que felicitar al Ceremi y felicitar también al alcalde que ha sido el gran motor de esta iniciativa. Es importante porque este es un lugar que va a quedar consolidado absolutamente para la familia, porque la familia viene a pasear, viene generalmente los días, los fines de semana, y aparte que no se va a hacer una transformación de lo que es el Cerro Grande, y eso creo que es tremendamente importante. Todo lo contrario, se van a agregar algunas especies que son autóctonas y se va a cuidar lo que hoy día ya tenemos. A la ceremonia de primera piedra asistieron autoridades locales y también agrupaciones de ciclistas, que se mostraron felices por el inicio de las obras. Para nosotros, quienes estuvimos a cargo de lo que fueron las ideas para el proyecto, ha sido un camino largo, yo creo, para todos, y ver este sueño realizado es lo máximo, para nosotros ya es un sueño cumplido. De aquí en adelante la idea es para nosotros cuidar lo que es el Cerro Grande, como lo hemos hecho, y que la comunidad venga y sepa lo que se está haciendo acá. Y más que venir a pasarlo bien, es disfrutar el cerro. La tranquilidad que se vive acá es inmensa. Este espacio tiene un plazo de ejecución de 540 días corridos y será un espacio público de 88,5 hectáreas. Que contempla áreas de intervención en la alta cumbre con recorridos peatonales y bicicletas. Mientras que la planicia del cerro, del ingreso principal, contará con zonas de recreación y servicios, circuito inclusivo, entre otros. Resumen informativo. En plena Plaza de Armas de la Serena se realizó un homenaje a Jorge Peña Gen, cargo de la Orquesta Sinfónica Latinoamericana del Colegio Pedro Aguirre Cerda, dirigido por el maestro Juan Ricardo Tavilo. Más de 40 estudiantes de diferentes edades interpretaron sus mejores melodías para rendir este reconocimiento al maestro Peña Gen, asesinado el 16 de octubre de 1973. Este homenaje se ha vuelto parte de las actividades del mes aniversario de la Serena y cuentan con gran apoyo y respaldo de la comunidad, que valora el trabajo de Jorge Peña Gen por los niños y sobre todo la creación de distintas orquestas en la comunidad. El trabajo de los funcionarios apunta a entregar herramientas para reintegrarse a la sociedad y fortalecer los lazos con sus compañeros, ya que comparten gran parte del tiempo con ellos, avanzando la confianza y el trabajo grupal. Las capacitaciones también se efectúan a los profesionales del albergue municipal, los que están dirigidos principalmente al manejo de crisis y de abstinencia de los residentes y técnicas de autocuidado de salud. El albergue municipal funciona en pleno centro de la Serena y por ahora se encuentra funcionando en su máxima capacidad. Y de este modo hemos llegado al cierre de esta entrega informativa, los invitamos a revisar las diferentes plataformas digitales del municipio, donde podrá encontrar actualizado el programa de este aniversario 478 de nuestra comuna. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana con más noticias. Que estén muy bien. Hasta pronto.